Y la pregunta es cómo llegamos a un torneo internacional apenas con 4 o 5 meses de haber fundado el club, sin haber jugado un torneo nacional, con jugadores inexpertos, sin técnico, porque yo era entrenador-jugador. Por redes sociales alguien nos dice, hay un torneo en Trinidad y Tobago, ¿por qué no te contactas con el organizador? Ahí conocimos a Kai Likwai, que era el presidente de la Federación de Trinidad y Tobago. Ahora es miembro de CONCACAF, Kyle nos hace la invitación, nos ayuda incluso con los vuelos internos entre Trinidad y Tobago, porque son dos islas. Y nosotros, bueno, los 10 que estábamos entrenando nos fuimos, hicimos rifas, hicimos un baile, ayuda de los papás, de los amigos, vamos a competir a Trinidad y Tobago a ver qué es el fútbol playa. No sabíamos qué equipos iban a ir, quiénes iban a jugar. Y llegamos allá, y bueno, aquí uno también mirando esas fotos, jugamos el primer partido contra un equipo que se llamaba Chargers World Selection, equipo de Suiza, que conformó una selección con los mejores o algunos de los mejores jugadores del mundo. Y recuerdo mucho ahí después, el partido queda 5-4, ya para la anécdota, pero subimos a 20 segundos de empatar y de ir al tiempo extra. El gol lo hizo Sandro Spaca, ex-capitán de la selección suiza, estaba Lorenz, uno fue nominado y fue el mejor jugador del mundo hace unos años atrás, español. Estaba Mitch Day de Inglaterra y Heimanu Tayarui, una de las figuras e íconos de Tahiti, en ese momento una de las figuras a nivel mundial. Entonces después nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, unos pelados que apenas iniciábamos, unos inexpertos, al casi ganarle a un equipo de esa talla mundial.